Plan Nacional de Lluvias en Marcha La ABC desplegó maquinaria, equipo y personal a lugares estratégicos para atender de manera inmediata y oportuna toda emergencia que obstruya la transitabilidad de la red vial fundamental. El equipo técnico y especialistas de la ABC trabaja con el Plan Lluvias porque la seguridad en las caseteras es un trabajo conjunto. El Plan Lluvias está en marcha. ABC uniendo Bolivia